Yo me llamaba, 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 yo me llamaba su parte y todo eso. Y ella te estaba mostrando su parte entonces. Y el otro día me llamaba, me llamaba esto. Te mando unas imágenes. Me mando unas imágenes, me pidió un domingo que te voy a enviarle mil dólares a casa de domingo. Mil dólares. Y el otro día me quedó el domingo, después bajó a la gente de Rituales, para ir al público de esto. Y yo decidí mejor ir acá, yo, a ver las autoridades acá, para estar acá en Dominicana, me llamaba esto. Y ella te ha seguido llamando, chantajeándote. No, no, así que te diera mensaje, te lo llamaba. Pero tú llegaste entonces también a Desnubarte o qué? No. No. Y entonces, ¿qué es la situación? ¿Te sientes preocupado? No, no, nada más de lo que me han quedado preocupado. Me duro mensaje. ¿Qué le pide entonces tú a las autoridades? Que no dé eso de asunto, ya que para mí que esto tiene que ser, ahora, da eso, para esos cargos mexicanos. Es la que es de los ojos. Es la primera vez que usted había hablado con esa persona. Sí, yo le hablaba yo mismo, le hablaba con esa persona. cuando te recibe una llamada inmediatamente que le dio ella